Las tragedias siguen ocurriendo. Recientemente se dio a conocer el lamentable final que un alpinista mexicana tuvo luego de intentar pasar un día extraordinario escalando importante y gran volcán situado en el este de la Ciudad de México, algo que no se esperaba, de acuerdo a lo difundido por la agencia de noticias AP. Una alpinista mexicana murió y su compañero de escalada resultó herido al caer por un barranco cerca de la cima de Popocatépetl, uno de los volcanes situados en el este de la Ciudad de México y que está en constante actividad, la Brigada de Rescate Socorro Alpino. Un grupo de voluntarios de México confirmó el viernes que los escaladores se cayeron a unos 300 metros del cráter del volcán.